¿Y cómo podemos hacer para saber el código, tío? ¿Qué hacemos ahora? A ver, déjame. Lagar, mírate en los bolsillos. ¿No tienes nada más dentro? ¡Se está muriendo! ¡Que no puede respirar, bebé! ¿Cómo va a hablar si no tiene oxígeno? Vale, pues. Vale, no hables más. Respira despacio. Dame esto. Memo, intenta... ¿Qué coño hacemos? ¿En serio? ¿Se me va a morir un pibe en la casa? Llame. Vale, hay que relajarme. Yo de chico tenía habilidades para interpretar las cosas mejor que los dos. Rápido. Ya sé. Una llave que está congelada, comestible. Hay que comerse una llave. La nevera, comida, comestible. ¿Quién sabe mejor una nena de 14 y decimos? ¿Qué? ¿Cómo va a ser una nevera? Mirad en todas las neveras, en todas. Tiene que haber algo congelado dentro de la comida, dentro de cualquier sitio. Vale, mira ahí. Vale. Si encuentras algo, dinoslo. Mirad en esa. ¡Bro! ¡No! ¡Brother! ¿Qué pasa? Dejadme, dejadme mirarlo. No, dejadme mirarlo. ¿La puto llave? No se ve. Mentira, mentira. Ponela arriba. ¿Qué es eso? Te dije, boludo. Había que comerse una llave. ¿Cómo te la vas a comer? Está congelada de mierda esta. ¿Pero cómo? Corta, corta un huevo. Corta un huevo. Corta un huevo. ¿Cómo reventamos esto? Sí va a tener pizza en el centro. Con un cuchillo. Así la reventamos. ¡Coger la llave, rápido! ¡Está frea! ¡Dale! ¿Queréis coger la llave? ¿Quién? ¡Por la toalla! ¡Por la toalla! ¿Dónde está? ¡Con la toalla! ¡Corre! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Parte! ¡Dale, por favor! 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 ¡Ale, quiero ni grabes! Todo esto que es una locura. Es una locura. Quieren grabarlo todo, por favor. ¡Parte! ¡Tranquilo! ¡Métela, métela! ¡Métela muy fría! ¡Rápido! ¡No encaja! ¡No encaja! ¡Ah! ¡Está congelada, boludo! ¡Con esto, con esto, con esto! ¡Con esto, con esto! ¡Es que quema la llave, tío! ¡No habla nadie! ¡Cagar! ¡Tranquilo, que estás madriendo! ¡No gira, no gira! ¡No gira! ¡Está llena como de... ¡No me gira! ¡Ahora no la puedo quitar! ¡Está congelada, boludo! ¡Tienes secador, Tania! Sí, hay un secador en ese baño. ¿A dónde? ¿Dónde? En el baño de Marcos. ¡Pera, pega! ¡Vale, tira, venga! Vamos a secarnos. ¿Dónde está? ¿Dónde? Allí. ¿De qué? No, no sé qué. ¿La llave, dónde está? De aquí. ¡Ya está, ya está! ¡Cogedla! ¡Va a quemar ahora! ¡Por favor, abrid el armario rápido! ¡Vale, boludo! ¡Que se está atorando ahí! ¡Se está muriendo! ¡Hace rato que ya no se oye nada! ¡Que quema de verdad, eh! ¡No, ya la tu le das de reparación con todo! Sí. Tío. Ahí está. ¡Tranquilo, compa! ¡Venga, ya! ¡No! ¡Cagar, venga! ¡Se nos está! ¡¿Qué?! ¡Está en el cajón de abajo! ¡Está acá, está acá, está acá! ¡La da, tranquilo! ¡Eres tonto! ¡Me acabo de sacarte! ¡Me estoy congelando! ¿Tiene frío, boludo? No, que el papel dice eso, Memo. El papel, el papel que estaba ahí. ¡Me estoy congelando! ¿Qué dices? ¡Hostia! ¿Pero no estaba acá adentro? ¿Ustedes lo escuchaban acá o me estoy volviendo loco? ¿Qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? No, en eso no está. No, 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 no. Ya lo he abierto yo. Si dice que está frío, puede estar abajo también. ¿En dónde? Me estoy congelando. ¿Cómo va a hacer la nevera? Si dice que está frío. A ver, si en la piscina... Escuchadme, abajo hay cuatro neveras. ¿Habéis abierto las cuatro neveras? ¿Cómo que no habéis abierto las cuatro neveras? ¿Me estáis vacilando? Me encontramos en la segunda. A ver, cansemos una cosa. Encontramos la llave. Dice que se está congelando. No puede estar en una nevera porque ya estaría muerto en este preciso momento y más y el tiempo sigue pasando. O sea, no puede estar. Vamos a buscar, a ver si va a estar y se va a estar muriendo. No llega a ser rebelde, por favor. Corre. Se está congelando y parece que vais a buscar coño. Bueno, no quiero morir por la de la arena. Mira, si estuviese en el congelador estaría muerto de frío. ¿Qué lo abras ya? Bro. ¡Cógelo, sácalo! ¡Memo! ¿Estás bien, bro? Está congelado. ¿Blo está bien? Ven, ven, ven. Ahí. ¿Qué cosa? ¿Estás metido ahí? Está re frío. ¿Quién está metido ahí, Lovar? ¿Quién está metido ahí adentro? No sé, me encontré ahí. Bro, ¿qué hacías adentro del congelador? Viene psicópata eso. ¿Pero cuándo llevo ahí adentro? No lo sé. No, ahora. ¡No! ¿Tú qué pasó? ¡Otra vez, amado de luz! Vale, no hay nadie. ¿Desapareció? ¿Quién falta? ¿Dana? 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 No. No, boludo. No, se han llevado a Dana. No, 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 no. ¿Por qué se le dañaron a ella? ¿Si Chame? ¿Y el otro para su infante? ¿Ahora estás mejor con la ropa seca? ¿Estás mejor? Sí, obvio. No está bien. Ni a un frío. Tío, a ver. Chicos, voy a explicar. A ver, chicos, lo voy a explicar. Es que al agarro... Está con una manta poniéndose. Y al colombiano lo tiraron a la piscina con una esposa y le tuve que dar ropa porque... Nayara, acaba de desaparecer tu amiga. ¿Tenemos que buscarla? ¿Y busquemos la? Nayara, no, yo eres, tía. Ey. Siempre igual. No, yo me voy a ir de esta casa a los juros, eh. ¿Qué no, Nayara? Que la puede estar haciendo todo. ¿Podemos ir a buscarla allá? Venga, sepáremolos, sepáremolos, tú. Allá, tú, a los cuartos de abajo. Agar. Agar, te encuentras bien. Déjalo que está congelado después, pibe. ¿Estás bien? ¿Quieres una manta? ¿Un calefacto de arraigo? Tengo mucho frío, eh. Bebé, vamos a buscarla, por favor. ¿Dónde está la pina? Ahí está. Me quiere que coja un rato un poco la cámara. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, 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 coño? ¿Estás cerrado? ¿Tilio? ¿Qué? Mirala cómo está. Ay, que me agito. Lo toco, lo toco. Ya, no. ¡Tara! Tiene un papel abajo, tiene un papel. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tiene un papel. No puedo hablar y no me podéis tocar. No puedo hablar y no me podéis tocar. Voy a regresar hasta aquí. No la toquen, no la toquen, no la toquen, no la toquen. Tiene un teléfono en las manos. ¿Qué tenemos que hacer? Tratada, boludo. Tiene, tiene, tiene los pies atados. ¿Qué es esto? Y las manos atadas. La tenemos que desatar sin tocarla. No, no, no. ¿Cómo la desató sin tocarla? ¿Qué hacemos? No, no. Chicos, escúchame. Quiero que todo el mundo, todo el mundo que está viendo el video, por favor, por favor, por favor, me ponga en los comentarios cómo podemos hacer para desatarla sin tocarla. Por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!